Bien, como sabéis, está abierto el proceso electoral para la elección de los nuevos presidentes locales, las asambleas locales en los distintos municipios. Hoy a las 12 se cerraba la posibilidad de presentar una candidatura para el municipio de Novelda, como si también los de la comarca del Medio Vinalopoz. Y hace una hora, antes de que se cerrase ese cupo, esa hora extrema, yo he presentado mi candidatura. Sabéis que existían dos candidaturas, la que yo ya este verano hice pública y la que también se ha hecho pública por parte de otros compañeros. Quiero transmitir que estamos intentando llegar a un acuerdo. Yo he presentado esa candidatura porque hay unos plazos que cumplir y que se cerraban a las 12, con lo cual yo tenía que cumplir con esos plazos. La voluntad que tengo es de unión, la voluntad que tengo es de sumar. La democracia es bonita, si hay que ir a votar no hay ningún problema, porque eso construye y hacemos fuerte a una sociedad de progreso y de prosperidad. Pero creo que la voluntad de unión es lo que debe deprimar. Yo sigo teniendo esa voluntad de unión, voy a seguir manteniendo conversaciones como estamos manteniendo durante esta semana para poder llegar a un acuerdo que sea entendible. Yo he ofrecido un acuerdo de máximos en favor de la otra candidatura, para pedirle la presidencia y la mayoría del grupo y para poder sumar esos dos grupos, esas dos fuerzas que tenemos construidas y esas dos ideas y los dos proyectos que tenemos en beneficio del partido y que por tanto redunden en beneficio del pueblo. Lo único que pido es yo ser el secretario general que acompañe a la presidencia que lideraría el otro candidato y poder así hacer fuerte estos dos proyectos en beneficio del partido y que no existan ni vetos ni componendas extrañas que nadie entendería porque lo único que apuntaría en esas cuestiones personales más que de partido respecto a un nombre sí o otro nombre no. Creo que lo que importa es que intentemos sumar y que intentemos poder llegar a un acuerdo que pueda beneficiarnos a todos. Estamos negociando, yo en diversas ocasiones he hablado con representantes de la otra candidatura, sigo tendiendo la mano porque la voluntad es la de la unión, aunque ya digo, no pasa nada porque en un momento dado se tuviese que llegar a unas elecciones democráticas, lo hacemos cada cuatro años en el municipio y eso refuerza la vida de nuestro municipio cada año y mi única intención, como digo, es que cuando he presentado la candidatura esta mañana es para cumplir los plazos y los requisitos oportunos y que sigo tendiendo la mano a ese pacto de máximos que ofrezco a la otra candidatura en beneficio y en aras de la unión, que creo que es lo que debemos de apostar en estos momentos. Voy a seguir trabajando, voy a seguir con todos los teléfonos abiertos, si hace falta no dormiré ningún momento durante este fin de semana y hasta la hora que tengan que hacerse las elecciones, pero solo pido eso, que si todos vamos a poner de nuestra parte, si ponemos todos de nuestra parte, será más fácil llegar a un acuerdo y a un entendimiento que incluso será todavía más beneficioso y más fuerte porque la unión hace la fuerza. ¿Vale? ¿Tiene en caso de que ese acuerdo se alcanzara y el próximo día? Aunque no hubiera una candidatura en este caso. Usted ha comentado que si se cede la presidencia al otro candidato, usted ocuparía la secretaría general del partido, no haría falta votar. Efectivamente. Si valoran positivamente este ofrecimiento, que creo que es además de máximos en favor de la otra candidatura respecto de la mía, en aras de la buena voluntad y del entendimiento, Rafa, que es el otro candidato que existe por parte del Partido Popular, sería el presidente. Yo estaría encantado de sumar mis fuerzas como secretario general a su proyecto, sumando mi proyecto y sumando a la gente que estaba apostando en mi proyecto y no habría necesidad de votar. Ya digo, he presentado mi candidatura porque hay unos plazos, unos límites en que hay que cumplir unos requisitos legales, por así decirlo. Yo he presentado esa candidatura, pero sigo abierto a la hora que sea, en el momento que sea, a que sigamos esas conversaciones que deriven en que podamos tomar una unión de fuerza y unión respecto al proyecto que queremos sumar entre todos en favor del partido y que reúne, por tanto, en el ejercicio del municipio. ¿En caso de que esa propuesta no pueda haberse puesto para las dos candidaturas, ¿y cómo se debería llevar a hablar un entorno en los candidatos de la ley? Eso es lo único que podría llevar a hablar, desde un punto de vista positivo, porque tenemos, yo creo, que una concepción errónea de un proceso democrático, lo único que podría hablar es que hay ideas y hay proyectos dentro del Partido Popular y que se le ofrece al afiliado que pudiera elegir. Lo creo que es lo más conveniente, por supuesto, llegar a un acuerdo y a unir esos dos proyectos para hacerlos más fuertes, pero la democracia, creo que nadie dice, ni nadie dirá, que cuando hacemos unas elecciones municipales, una elección a una autonomía, o a que se tenga que votar, eso está deshaciendo la comunidad o deshaciendo el municipio, todo lo contrario, es un proceso que regenera, es un proceso que suma, es un proceso en que se da capacidad de decisión. ¿Que podemos unir, que podemos sumar esfuerzos, que podemos llegar a entendimientos, que podemos dejar a un lado nombres o cuestiones que tengan que ver con nombres y afrontar proyectos, ideas y ganas de sumar? Extraordinario. Si hay que ir a votar, pues iremos a votar, como hacemos con las elecciones municipales, que todos entendemos y conocemos y comprendemos, que eso es un proceso extraordinario, es el pulmen de una sociedad de progreso y de prosperidad y que, por tanto, no tiene ningún problema. Este partido es muy fuerte, este partido tiene muchas ideas y demuestra el vigor de la gente que lo compone. ¿Esa candidatura que ha presentado usted de hoy fue el 25 de hoy? Si me permitís, no adelantaré nombres por el tema de que, como digo, estamos todavía con la mano tendida a llegar a un acuerdo, entonces, en aras a que ese acuerdo y esa voluntad de acuerdo pueda fructificar, ya digo, con un acuerdo de máximos que ofrezco en favor de la otra candidatura, pues reservaré esas circunstancias y, en un momento dado, pues no hubiese posibilidad de entendimiento y disfrutásemos de unas elecciones, que es algo positivo, que creo que entenderemos, pues, obviamente haría publicar quiénes son las personas que van en mi candidatura, pero, en aras de que podamos llegar a un entendimiento y un acuerdo que pueda unir fuerzas, unir proyectos y unir equipo, pues, permitirme que en este momento, en esta cuestión, no os la contesten, no os la adelantaré. Valentín, ¿la otra candidatura se ha pronunciado al respecto, acerca del entendimiento de unir las dos candidaturas? ¿Ha presentado algún tipo de opción a esa unión? Sí, hemos estado en conversaciones, comentan cuestiones que, en realidad, creo que no se corresponden con el esfuerzo que yo estoy mostrando, creo que hay voluntad de entendimiento, estoy seguro que hay voluntad de entendimiento y estoy seguro que en estos días seremos capaces, estoy seguro que seremos capaces de poder pulir determinadas cuestiones, determinados flecos que quedan pendientes para unirnos y sumar esfuerzos. Si esto no ocurriese, es absolutamente normal y no es problemático en ningún sentido, pues tendríamos unas elecciones y no habría ningún problema, porque, como digo, y me reitero en esa idea, nadie creo que vea mal que hay unas elecciones municipales o unas elecciones autonómicas, porque es bueno ir aprovechando la ocasión de que los que mandan, de verdad, en un pueblo, sus pierranos, en un partido, sus afiliados, puedan tener capacidad de decisión en cada momento de si quieren apostar más por un proyecto o por otro. Y eso, al fin y al cabo, solo demuestra el vigor y la fortaleza de este partido, que tiene gente, que tiene proyecto y que tiene ideas.